¡Bienvenidos al taller de Tommy! ¡Y de Tommy! ¿Están listos para dibujar? ¡Listísimos Tommy! ¿Quieren listos papel y lápiz? ¡Entonces comenzamos! ¡Ya! ¡Ya está grabando! ¡No olvides suscribirte! ¡Darnos like! ¡Y compartirlo con tus amigos! Muy bien amigos, y para hacer a Superman necesitamos a un argen blanco, un lápiz y un marcador de punto mediano negro. Y vamos a comenzar haciendo el boceto con una línea suave, esta forma, que es un trapecio de cabeza, un cuadrado para la cabeza encima y los brazos triangulares a los lados. La mano irá cerrada, así que haré un círculo. Hago la cintura, hago las piernas con estas curvas, estas elipses largas, esta pierna irá extendida, así que la hago larga hacia abajo. El zapato, y del otro lado, haré la pierna doblada, así que hago la pierna, la espinilla y debajo el pie, de esta manera miren. Bien, con estas formas básicas, ya tenemos la forma principal de nuestro boceto para hacer a Superman. Trazo la capa detrás de él, con estas curvas, unas ondas, para darle movimiento y caída a la capa. Muy bien, ya tengo el boceto principal con lápiz, si se fijan bien, son figuras muy básicas. Ahora voy a comenzar a definir, dividiendo el cuerpo en músculos. Aquí hago estas rayas, para definir los músculos del pecho y del abdomen. Ahora voy con los brazos, divido en elipses, otra elipsa king. Muy bien, una línea king. Y ya está más o menos la forma principal de los músculos generales. Muy bien, voy a otro brazo, hago lo mismo, divido en elipses. Una king, otra acá. Muy bien, con estas curvas le doy forma al antebrazo. Un poco de costillas. El cinturón. Sombra a lo que sería el calzón. Muy bien, el cuello. Y poco a poco va tomando forma el boceto. Recuerden que el boceto es con línea suave. Y la definición sería con el plumón. Muy bien, voy hacia la mano. Hago los nutillos de la mano y un poco de arrugas. Hago la otra mano. Comienzo con el dedo pulgar. Y hago los demás de esta manera. Le doy un poco de forma a la cabeza. Muy bien, el cuello. Hago la nariz. Las cejas. Y los ojos con unas líneas nada más. La boca. Y los pómulos. Muy bien. Vamos a darle detalles. A lo que es. El pelo. Hacemos el chino característico de su peinado. Le damos un poco de forma al pelo. Muy bien. La capa. En el cuello. Y aquí iría el logotipo. Que es un pentágono. Muy bien. Un poco de sombras aquí. Y ya quedó. Vamos a hacerle los músculos de la pierna. Dividimos también en elipses. La rodilla. Y músculos en la pierna. Del otro lado también. Divido con estas formas circulares. Arruga aquí. La pierna. Y los músculos de la espinilla. Del otro lado también le doy forma a la entrepierna. Perdón. A la espinilla. Y al pie. Y ya quedó la bota. Muy bien. La otra bota también le doy forma. De esta manera. Y así como ven poco a poco y fácilmente. Nos va quedando el boceto. Con líneas suaves. Con lápiz. Para que podamos borrar. En caso de ser necesario. Tomo el plumón. Y voy a definir la cara. Hago las cejas. Con estas rectas. Hago la nariz. Si se fijan bien. Solamente son unas líneas. Los ojos también. Dos líneas. Y un poco de párpado. La oreja. El pómulo. Del otro lado también. La boca. No la marco totalmente. Y hago el contorno de la cara. Hago el pelo. Voy siguiendo lo que hice. Al lápiz anteriormente. Me sirve mucho. Para ir definiendo. Con mayor facilidad. Muy bien. Voy a pintar el pelo. Voy a darle sombras. Dejando un brillo. En medio. Un brillo blanco. A lo largo. A lo largo de todo el pelo. Y solo pinto las orillas. Para darle brillo al pelo. Bien. Ya quedó. El cuello. Y ahora voy a definir. Lo que es la capa. Con estas curvas. Sigo mi lápiz. Así de fácil. Cierro el cuello. Y termino la capa. Unas obrugas en el cuello. Una sombra. Debajo de la barbilla. Una sombra aquí. Otra aquí. Y ya quedó el cuello. Muy bien. Ahora. Comienzo a hacer. Lo que había hecho el lápiz. Empiezo a definir los músculos. Empiezo a definirlos. Con líneas gruesas. Muy bien. Voy a subirlo un poco. Porque ya no se ve. Y sigo definiendo. Variando un poco. La línea. Del contorno. Con gruesa. Y delgada. Así miren. Ya quedó el brazo. Unas sombras de este lado. Con líneas delgadas. Un poco de sombra aquí. Y ya quedó. Ahora me voy al pecho. Empiezo a definir. Pongo sombras también. En esta parte. En las costillas. Defino las costillas. Y sombreo. Muy bien. Para que me dé mayor profundidad y realismo. Ya quedó un lado. La sombra aquí. Me voy al otro lado. Y también marco con unas líneas gruesas. El contorno del cuerpo. Le voy haciendo las sombras necesarias. A cada músculo. Con unas rayas. Miren. Con unas líneas pequeñas. Y poco a poco va quedando mi dibujo. Muy bien. El músculo del abdomen. Con estas sombras también. Si se fijan bien. No cierro totalmente los músculos. Solamente marco lo necesario. Para darle volumen. Hago el logotipo. Le hago la S. Que tiene dentro del pentágono. Y ya quedó. Me voy hacia el otro brazo. Empiezo a marcar. Lo que había hecho el lápiz. Pero sin cerrarlo totalmente. Hago sombras. Empiezo a marcar cada músculo. El contorno también. Y así va quedando mi dibujo. Poco a poco y fácilmente. Ahora voy a definir la mano. Sigo lo que hice al lápiz. Mi boceto lápiz. Voy definiéndolo. Con la tinta negra. Y ahora vamos. A dibujar la otra mano. Sigo mi boceto a lápiz. Empiezo a definir. El dedo pulgar. Después los demás dedos. Hago nudillos. Esos huesitos que tenemos. Entre la mano y los dedos. Arrugas. Para darle más realismo. Una arruga aquí. Cierro el traje de Superman. La manga. Ahora voy a la cintura. Y voy a trazar el cinturón. Muy bien. Sigo con la cadera. Trazo el uniforme de Superman. Le hago las sombras. Ahora voy a las piernas. Y fíjense bien. No voy a cerrar totalmente. Los músculos. Solamente voy a marcar. Lo que considero necesario. Y le doy sombreado. Muy bien. Marco lo necesario. Y sombreo en la parte de abajo. De cada músculo. Con unas líneas. Muy delgadas. Aquí un poco más. Y ya quedó. Voy hacia la otra pierna. Y hago lo mismo. Solamente marco. Lo indispensable para cada músculo. Sin marcarlo todo. Y hago sombras. El contorno. Aquí una sombra en la rodilla. Hago la bota. Le voy a dar forma. Al pie. De esta manera. Y ya quedó. Una ruga aquí. De músculo. Muy bien. La sombra aquí. Y ya quedó. La del tobillo. Lo voy hacia la otra bota. Muy bien. Bajo un poquito. Ahora sí. Voy a definir la otra bota. Sigo al lápiz. Bajo el tobillo. Y le doy forma al pie. Así miren. Ya va quedando mi dibujo. Arrugas aquí. Sombra. Y ahora vamos a hacer por último. La capa. Hago las ondas. Que había hecho. A lápiz. Las remarco. Con el plumón. Le hago unas líneas largas. Para darle sombra. Al doblez de la capa. Así miren. Sombra aquí. Con unas líneas largas. Te recomiendo que hagas ejercicios de líneas largas. Por si se. Por si se te dificulta. En una hoja en blanco. Haces. Tus líneas largas. Lo más derechas. Y lo más cerca posibles. Así miren. Y ya quedó. Espero que este video te haya gustado. Espero que sigas practicando en casa. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima. No olvides suscribirte. Darnos like. Y compartirlo con tus amigos. Adiós.